¡Listo! Pues lo voy a gastar un poquito ahora por Córdoba esta es un poquito de una suerte de Córdoba y se la quiero dedicar con el premio de todo de ustedes a lo mejor gastado que tenemos aquí en Bebelada ¡Listo! 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 ¡Luroga del puente! ¡A ver si se hatreme el viento! ¡Y ahora a ver si al internet se hatreme el viento! ¡Ay, ay! ¡A ver si se hatreme! El viento y apagarle la velilla Casa Rafael venciendo Y apagarle la velilla Casa Rafael venciendo El viento y apagarle la velilla Que la velilla tiene Que la pubería tiene Cuatro faros o la calufra Solenea sigla Aún viene Cuatro faros o la calufra Solenea sigla El viento y apagarle la velilla 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 No hay quien me llame a mi casa No hay quien me llame a mi casa Yo vivo en San Agustín Junto a los padres de Iglesia Yo vivo en San Agustín Junto a los padres de Iglesia 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 Pues ahí me voy a caminar por un lado Yo quería mi vida que la cuidaba Y la regalaba La cuidaba y la regalaba Yo la cuidaba Y la regalaba Le daba a su la bolsita Y yo no me daba Le daba a su la bolsita Y le daba a su la bolsita Y yo no me daba a su la bolsita Y yo no me daba a su la bolsita Y yo no me daba a su la bolsita Y yo no me daba a su la bolsita Y yo no me daba a su la bolsita Y yo no me daba a su la bolsita Y yo no me daba a su la bolsita Y yo no me daba a su la bolsita Y yo no me daba a su la bolsita Y yo no me daba a su la bolsita Y yo no me daba a su la bolsita Y yo no me daba a su la bolsita Y yo no me daba a su la bolsita Y yo no me daba a su la bolsita Y yo no me daba a su la bolsita Y yo no me daba a su la bolsita